Bueno, buenas tardes para todo el mundo, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Semiótica y Cultura Visual. Mi nombre es Juan Zamaja. Vamos a hacer una presentación hoy de la materia del equipo de docentes y profesores que nos van a acompañar. Y después se hará una presentación del programa, que va a quedar a cargo de Edgardo, porque yo tengo que ir a tomar examen. Así que bueno, en principio, darles la bienvenida a esta materia y voy a pedir que suba el equipo de cátedra completo. Así se van presentando. Somos una cátedra numerosa y ustedes van a trabajar divididos en algunas comisiones, con algunos de los encargados de taller y de los docentes que van a estar a cargo de los grupos individuales. Así que está bueno que los conozcan, porque después, cuando hagan las divisiones de comisión... Así que yo les voy a dar el micrófono a cada uno para que se presente y un poco cuente profesión de origen. Váyanse corriendo un poquito. Y comenzamos. Buenas, mi nombre es María Crosetti. Mi nombre es María Crosetti. Comunicación social, licenciada en Comunicación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Plus. Yo soy profe y licenciada en Bellas Artes. Y soy también diseñadora gráfica. Buenas, mi nombre es Laura Ciannielo y soy arquitecta. Hola, mi nombre es Sofía Di Capua y soy arquitecta también. Buenas, ¿cómo va? Mi nombre es Joel y soy arquitecto. Buenas tardes, ¿cómo va? Mi nombre es Emanuel Páez y soy estudiante de arquitectura. Buenas, mi nombre es Ignacio Cere, soy estudiante de arquitectura. Hola, yo soy Clara Chiozone y soy estudiante de diseño industrial. Hola, ¿cómo les va a todos? Yo soy Lucio Bertossi, soy licenciado en Comunicación Social. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Bardi, soy de Comunicación Social. ¿Cómo les va? Yo soy Malena Pacín, soy diseñadora industrial. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María de Los Ángeles Strupeni, soy arquitecta y también prof. Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Florencia Erdemont y soy licenciada en Diseño de Comunicación Visual. Hola, Eduardo Doroso y soy licenciado en Bellas Artes. Hola, María Emilia Cataño y soy licenciada en Bellas Artes. Hola, mi nombre es María Cecilia Olivari, también soy licenciada en Bellas Artes y profe de la Facultad de Artes. Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Daniela Quintana y soy diseñadora industrial. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Ferreira da Cámara, yo soy licenciado y profesor en Comunicación Social. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Pablo Rivas, vengo de Filosofía y de Bellas Artes, de las dos carreras. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Sanfilippo, soy arquitecto. Bienvenidos, mi nombre es Andrés Mozatti, soy arquitecto. Hola, soy Ariel Otero y soy arquitecto. Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel Manaseri y tengo título de arquitecto. Gracias. Bueno, hecha esta presentación, las voy a dejar con Edgardo que va a presentar el programa. Por favor. Bueno, la idea es, o la propuesta es, aprovechar también este encuentro para comenzar a marcar algunos lineamientos de la materia en relación, digamos, con la carrera, ¿no? Semiótica conectada con diseño gráfico. ¿Algo pasó? ¿Eh? Es un signo. Ah, bueno, tengo esto. Vamos a ver entonces, en principio, algo que ustedes a lo mejor ya conocen, pero para poder acercar también este tema, digamos, del programa de la materia. Este es otro signo, que no funciona. Bueno, fíjense, vamos a trabajar con la que tenemos. El plan de estudios tiene una serie de lineamientos para la finalidad. Y, en general, van considerando un perfil del egresado como una persona que está formada desde el punto de vista tanto técnico como del punto de vista teórico para resolver problemas de diseño en un entorno social. Por lo tanto, deberían aparecer por lo menos dos criterios. Uno, el de la actualización de las herramientas de la semiótica aplicada al diseño. Y otra, para considerar también ese perfil del egresado en relación con un pensamiento crítico que sopesa cuestiones del orden de lo social. Aquí vemos la materia dentro del plan general de la carrera. Y estamos conectados en un área que tiene que ver más que nada con la comunicación, una subárea de la comunicación dentro de las humanísticas. Y están conectadas, fíjense, en la misma subárea de comunicación, semiótica y cultura visual y comunicación, que va a ser la que van a tener el próximo semestre. Dentro de la materia en sí misma, digamos, hay también una serie de propuestas, de fundamentos. Fíjense que también se habla acerca de un egresado que tiene conocimiento sobre los aspectos formales, estéticos, compositivos y simbólicos. También se habla de que tiene que comprender los presupuestos básicos para lo que implica la producción de sentido. También queda conectado con la comunicación, la comunicación visual. Y en cuanto a los contenidos mínimos, marca una línea de desarrollo que está conectada con lo que hoy conocemos como la escuela de la pragmática. O sea que el plan de estudios orienta, en realidad, a una cuestión muy contemporánea de pensar la semiótica en esa línea en particular. Bueno, fue un gusto haberlos conocido. Y se retiraban. Bueno, en la siguiente. Un poco también para que veamos que semiótica y cultura visual son en realidad también elementos que tienen un contexto propio. Pensemos, por ejemplo, en la historia, en la psicología, como disciplinas que trabajan o pueden trabajar también el objeto de diseño gráfico. La semiótica también es una de ellas. Y la cultura visual es una subárea, digamos, también que se ocupa de trabajar los aspectos de la visualidad de manera independiente. Y esto conectado con el diseño gráfico. Por lo tanto, habría que empezar a pensar que el diseño gráfico, que alguna vez se pensó como un oficio, ahora habría que considerarlo como una disciplina. Pero además también, como ustedes van a ver, historia y otras materias también disciplinares, se transforma el diseño gráfico en una suerte de interdisciplina. O sea, que va a requerir, digamos, varios elementos para... va a estar compuesto de varios recursos para poder comprender el fenómeno complejo y que está ligado también con la experiencia del diseño gráfico. El atlas de la semiótica es como una especie de encuentro con algunos recursos de la materia muy generales, muy generales. No es para asustar, pero la semiótica tiene una historia, un pasado. No es una materia que surge en la modernidad, por ejemplo. En todo caso, en la modernidad surge una disciplina más autoconsciente y que además también recupera un nombre para sí mismo. Pero en realidad la materia tiene preguntas, a veces un poco sueltas, pero son preguntas que vienen del pasado. Desde Aristóteles y adelante hay una serie de cuestiones, también pasando por el pensamiento del medioevo, que trabajan la problemática también de la representación. Pensamos, por ejemplo, en el libro El arte de la guerra de Sun Tzu. Es un libro que propone una suerte de reflexión en torno al medio ambiente, al entorno, digamos, ¿no? Como si los signos estuvieran ahí. Por ejemplo, Sun Tzu dice que para poder vencer al enemigo, la mejor guerra es no realizarla, sino que es colocar a todo el conjunto de los soldados bordeando la ciudad y mostrar todo el poderío posible para que la ciudad se rinda antes de entrar en la guerra. Esa es una buena estrategia, digamos, por ejemplo. Aquí tenemos una especie como de mapa también, pero ahora más concentrado con la semiótica y de la semiótica moderna en particular. Cada una de esas líneas grises son del nacimiento y la muerte del autor. Posiblemente hoy pensamos que... Antes se pensaba que la semiótica tenía como dos autores, Saussure por un lado y Peirce por el otro. Ya pensamos que el autor que desarrolló por 40 años una semiótica fue Peirce, que es el que aparece ahí arriba, ¿ven? Un norteamericano, hijo de inmigrantes, que reflexiona en torno a este tema de los signos, las representaciones, el pensamiento. Lo que quería saber, la pregunta que él quería responder, era cómo pensamos en realidad. Aquí vemos, por ejemplo, en este material que es idéntico, solo que también agregué el nacimiento mítico, no es que haya nacido en ese momento, pero el diseño gráfico. Cuando el diseño gráfico toma como una fuerza también de autoconciencia, se percibe como un área que puede ser trabajada, investigada, aplicado sobre todo también a los desarrollos de la industria. Este otro mapa es un mapa como si fuera una suerte de metáfora de una hoja de ruta, digamos, como una especie de mapa de un subte, pero aquí no está contemplado el tema del tiempo, está contemplado el tema de los parentescos de pensamiento. Aparecen, por ejemplo, Peirce allá arriba, en toda la línea azul, y con esa línea azul se van conectando a aquellos autores que han trabajado con la línea de la pragmática. En la línea roja estaría Saussure, que es otro autor, el ginebrino, que también trabaja el tema del lenguaje sobre todo. Y luego aparece aquí en Londres. Fíjense que es interesante ver que también aquí aparece en este juego Ediseo Verón, que es un argentino, que también ustedes van a ver en el segundo semestre con la materia de comunicación. Y también aparece Nicolás Rosa, que fue el docente con el cual yo me formé en semiótica. Sigamos. ¿Algún día habrá un mapa? Otro de los modos de pensar la materia, digamos, es pensarla como en una especie de proceso. Y es verdad que la materia fue como cambiando de modos o de formas de ser tratada. Por ejemplo, en el primer periodo, en 1950 más o menos, hay desarrollos de la semiótica que confían mucho en la estructura. Entonces, se desarrolla lo que se va a llamar el estructuralismo, como una forma de considerar que dentro de los elementos de la comunicación, por ejemplo, una narración, un cuento, están todas las categorías necesarias para poder comprenderlo. En la segunda generación hay una especie como de quiebre y empiezan a aparecer las deconstrucciones que implican una revisión sobre esa idea de la estructura para empezar a confiar también, sobre todo lo van a ser autores como Roland Barthes, confiar en que puede haber una línea de fuga en donde no solamente la estructura porte el sentido. En la tercera generación, más cercana, 1980 más o menos, se desarrolla lo que se da a llamar también el pragmatismo en sí mismo, que sería una atención puesta sobre el usuario y el contexto. Como si no quisiera decir que no basta la estructura interna del material para poder comprenderlo, hay que entender también quién, cuándo, dónde se produce ese enunciado. Y también, como en las formas del plan de estudios hablábamos de una actualización, se podría decir que más o menos, también como una fecha posible, desde el 2015 en adelante se desarrolla un tipo de semiótica, sobre todo en el diseño también gráfico, visual, que está muy fuertemente conectado con el cuerpo, con la sensación, con lo corporal, digamos. Y entonces hablamos de una cuarta generación. En los libros, en los manuales que ustedes van a ver de semiótica, no está esta cuarta generación. Aparecen algunos textos sueltos. Pero está bien que nosotros lo incorporemos como un elemento de innovación o de actualización. Perdón, una cosa más. Y aquí se ven, por ejemplo, la antroposemiótica y el diseño agentivo, que es un tipo de diseño que contempla la agencia, contempla más que el objeto de diseño, como el proceso donde ese diseño va a desarrollarse. Y los efectos que va a producir eso en los usuarios. En la siguiente, otra de las formas, vamos a ver tres formas de percibir la materia. Otra de las formas es contemplar también los niveles de acercamiento que la semiótica puede tener para con el objeto que está estudiando. Antes que nada, no lo comenté antes, porque siempre a veces uno empieza por las preguntas de qué es la semiótica. No lo vamos a responder ahora. Entonces, los diferentes niveles pueden ser una semiótica general que intente responder preguntas como, por ejemplo, cómo funciona el sentido. Fíjense que la semiótica tiene una primera dificultad que es hacer extraño lo que es natural. Porque todos sabemos cómo funciona, todos nos comunicamos con el lenguaje, leemos las señales del cuerpo, reconocemos una narración, una película, una historia, por ejemplo. Pero, sin embargo, la semiótica retrocede un poco más y se pone a ver los elementos que componen esa significación. Y se pregunta cómo nosotros podemos realmente representarnos eso que estamos entendiendo o comprendiendo. Una semiótica particular que ya acerca más hacia ciertos objetos, por ejemplo, lo visual puede ser un objeto de estudio diferenciado, a lo mejor, del sonido o de la música. Y luego, una semiótica aplicada cuando esas herramientas que vienen de una semiótica más general se desarrollan como herramientas analíticas para poder comprender eso que estamos estudiando. Por ejemplo, entonces, si repetimos ese mismo concepto, fíjense que la general sería preguntas como de dónde viene el sentido, cómo funciona, mientras que en la semiótica particular el diseño gráfico como enunciado sincrético con dominante visual, sincrético quiere decir que está armado de cosas diversas, podría ser considerado como discurso pluricódigo, o sea que tenga muchos códigos, donde la semiótica propone una descripción técnica de las reglas que rigen su funcionamiento. Y luego podríamos tomar un objeto, como un cartel, por ejemplo, y aplicar esas herramientas en su análisis. Si nosotros nos comunicáramos con total perfección, si no habría inconvenientes o equívocos, y no tendríamos que persuadir a alguien, por ejemplo, no haría falta la semiótica. La semiótica es la medicina en la salud, sería algo parecido, digamos, la semiótica a el sentido, a la producción de sentido. De hecho, la semiótica, la palabra semiótica, viene de los médicos griegos que comparaban los rostros de los enfermos para ver qué grado de enfermedad tenían, en qué momento del cuadro estaban. Siguiente. Y aquí entramos en algo que es nodal, y es un elemento que cuando pensé en la presentación, digo, hay que decirlo el primer día, para que quede como grabado a fuego, porque es realmente una herramienta muy potente y que les puede ser útil para muchas cosas, no solamente para la materia, como herramienta analítica en general, digamos. Primero es considerar lo que ustedes ya conocen, cuando trabajaban seguramente en la secundaria, en la primaria, los análisis sintácticos y semánticos de las oraciones. Bueno, la sintaxis implica el estudio de los signos entre sí. ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, dos colores cercanos, o los juntos, digamos? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en vez de una línea perfecta, hago una línea a mano? Recursos de la plasticidad que pueden ser utilizados para transmitir algún tipo de contenido. Pero la sintáctica estudia la relación de los signos entre sí, nada más. La semántica estudia la relación de los signos con sus significados. O sea, si yo, por ejemplo, uso el rojo, puedo pensar que mi mensaje está como condicionando a la idea de la pasión, a la idea del dolor, de la guerra, del amor. ¿Ven? Un montón de conceptos, un campo semántico que se abre para poder comprender una relación entre un elemento que representa otra cosa. Y la pragmática es el estudio de los signos con los usuarios y los contextos. La pragmática, en realidad, incorpora los dos elementos anteriores y realiza su análisis sobre ellos y agregándole también los elementos de ese contexto y los usuarios que participan en él. Todos sabemos, por ejemplo, si yo dijera hoy que el presidente de otro país es un borracho, por ejemplo, no pasaría nada. Pero si yo fuera, por ejemplo, un diplomático en ese país y lo dijera, seguramente me deportan. O sea, la frase es la misma, la sintaxis y la semántica no cambian en lo más mínimo, pero la pragmática genera la idea de que efectivamente, contrapuesto al contexto, digamos, su sentido se transforma y cobra otra dimensión. Bueno, hoy sabemos también cómo los discursos chocan con lo social y se multiplican o se agotan y desaparecen según su efecto pragmático en particular. Siguiente. ¿Qué hago? ¿Ah, este ejemplo está acá? Bueno, este es un ejemplo, no lo coloqué yo en grande, pero es un ejemplo de un cartel de Sevilla, de Semana Santa. Se lo encargan a un artista y este artista hace posar a su hijo, lo pinta, toma elementos que son del contexto de lo religioso y lo coloca como cartel, lo propone como cartel. Apenas el cartel aparece, se genera una controversia enorme porque el cartel presenta dificultades para su asimilación, digamos, porque tiene una, claro, acá no se ve mucho, pero tiene una, despierta una especie como de incomodidad, sobre todo en el espíritu religioso porque el Cristo parece un tanto afeminado y entonces sería como algo que habría que sacar. De hecho, apenas el cartel apareció, se hicieron formularios incluso para que la gente firme e impidan su desarrollo. A su vez también había gente que mandaba audios en donde decían, por ejemplo, lo terrible que le parecía que la iglesia mostrara semejante cartel. Empezaron a aparecer memes también en donde, bueno, acá no se ve nada, pero hay un video que lo analiza también muy exhaustivamente y entonces aparecen memes que se ríen usando parte también de los elementos del cartel. El cartel en realidad tiene una simpleza visual, tiene una sintaxis bastante común, digamos, es muy simétrico. De hecho, fíjense, si lo analizamos de la sintáctica, ven que tiene una especie de estructura muy tranquila, hay como una mirada apacible, es frontal, pero es apacible, digamos, del personaje y además los recursos visuales que aparecen aquí, digamos, aparecen por acá, una especie como de peineta y acá también un ropaje que pertenecen a otros cristos que se conocen también, no serían, no deberían ser ofensivos. Sin embargo, entonces, en los análisis que como les comentaba de la sintaxis y de la semántica, no habría mayores inconvenientes, pero en realidad en el contexto contemporáneo, sí, y en el contexto en el cual se desarrolla, digamos, en particular, también. Es un objeto que vamos a tratar también de trabajar en las clases, porque me pareció interesante incluso hacer una especie como de práctica entre ese video donde se habla acerca del cartel y posibles análisis que podemos hacer después también. Bueno, la propuesta de la cátedra entonces es en principio responder preguntas. Las preguntas son fundamentales para poder incentivar también el desarrollo de cualquier idea y entonces preguntarnos, por ejemplo, cómo concebimos nosotros el diseño gráfico desde la universidad. Una cosa es la práctica y otra cosa es la universidad que lo incorpora para poder analizarlo, hablar de él y tal. También podemos saber acerca de qué otras escuelas la semiótica tiene, aunque no las desarrollemos todas, pero también las podemos mostrar. También podemos querer saber, por ejemplo, qué herramientas nos va a dar la materia o la semiótica aplicada al diseño para poder, por ejemplo, reflexionar críticamente acerca de lo que estamos haciendo. En mi experiencia como docente de esta materia, por ejemplo, pasan cosas extrañas. Por ejemplo, autores que son críticos como Roland Barthes, por ejemplo, que hace textos para hacer que el lector se dé cuenta de que está en un sueño donde parece que está dormido. En realidad, digamos, luego las escuelas de diseño lo daban como si fueran las herramientas para producir mejor un diseño. Y en realidad no era la intención del autor. El autor lo que pretendía era que el lector se diera cuenta que había una manipulación en los recursos para poder elaborar una estrategia persuasiva que muy alejado de la verdad solamente podía engañar o confundir al usuario. Preguntas, entonces, muchas las vamos a tratar de responder también en el cursado de la materia. La siguiente. Y aquí vamos a pensar también como una especie de tensión entre cómo se desarrolló la simiótica hasta lo contemporáneo y cómo lo pensamos para el futuro. Más que nada en el presente. Si yo preguntara acerca de cómo nos comunicamos y les pidiera un modelo seguramente ustedes usarían el famoso modelo de EMR que sería el emisor, el mensaje y el receptor. En este modo en que la simiótica trabajaba el diseño gráfico lo hace aparecer como si fuera un objeto fijo, digamos, y que ese objeto fijo tiene en su interior una idea que fue plasmada por alguien y que tiene que ser transmitida lo más directamente posible a un destinatario. O sea que tenemos en nuestra mente la idea de que es probable que el mensaje se traslada de un punto al otro como si fuera un paquete que va de un punto al otro. En realidad no es así, no funciona así la comunicación. Recordaba esta mañana un texto de, se llama el libro La relevancia de Sperby D. Wilson donde estos autores en la introducción dicen lo siguiente nuestros lectores deben estar pensando que hemos dejado nuestros pensamientos en este libro pero no es así. En este libro hemos dejado manchas negras sobre superficies blancas nuestros pensamientos siguen nuestras cabezas. Es interesante. Bueno, entonces, este puede ser un modo de tratar de la semiótica del pasado que hacía mucho hincapié en los términos de la lingüística usando a Socir para poder comprender y hacer hincapié en la idea del mensaje y la comunicación del diseño como un objeto centrado en donde lo visual pero conectado con la visión con la vista digamos era lo más importante. Además también había un sentido de inmanencia la inmanencia quiere decir aquello que porta en sí mismo el sentido como si el objeto de diseño portara en sí mismo el sentido y hacían prevalecer los análisis de la sintáctica y la semántica fundamentalmente. Bien, ahora veamos cómo es trabajada la materia en lo contemporáneo en la parte actual digamos. Primero aparece la idea de la interdisciplina la semiótica también incorpora elementos de lo cognitivo cuando pensamos en lo cognitivo no pensamos solamente en el cerebro en la mente pensamos en realidad en el cuerpo que conoce que no es igual me ha pasado también hace poco tiempo por ejemplo en una conversación hablábamos acerca de una persona que estaba a punto de morir toda la familia ya lo sabía la enfermedad lo determinaba así no había otra posibilidad digamos y finalmente muere cuando la persona muere el pariente más cercano dice no lo puedo creer no salgo de mi asombro de esto que ha pasado fíjense qué distancia hay entre el saber de la mente que comprende conceptos ideas del saber del cuerpo que tiene otra temporalidad para poder aprender para poder comprender digamos en las lecturas más contemporáneas se suman entonces los elementos de lo cognitivo pero sobre todo también aquellas que tienen cosas que tienen que ver con el cuerpo o sea lo que vamos a llamar también el pensamiento material o sea los saberes que no son proposicionales que son en realidad un saber hacer por ejemplo no está determinado por el lenguaje además también aparecen digamos las reflexiones críticas aunque estas aparecen incluso antes del 2015 se desarrollan esa teoría que yo les comentaba antes de simétrica agentiva y los desarrollan sobre todo Douglas Niño Oliasos en fin son autores que trabajan en esa línea pero antes de eso también incluso ya había textos como por ejemplo María Ledesma que es una mujer de Buenos Aires una doctora que trabaja sobre el diseño gráfico como práctica social significativa dándole al diseño gráfico un lugar diferente un lugar reflexivo y atento a lo que ocurre en el contexto en el cual se encuentra digamos no es la pretensión del diseñador que piensa que lo que va a trabajar es en diseñar para una gran empresa multinacional piensa también en el diseñador que se está ocupando acerca de las cuestiones de la naturaleza por ejemplo en el texto de Ledesma llamado el diseño gráfico una voz pública ella presenta el caso de un grupo de diseñadores que diseñan carteles que son autodestruyen tienen una especie como de componente que dura un poco tiempo y enseguida se reintegran digamos son biodegradables y se integran digamos también a los residuos por lo tanto el diseño gráfico no aparece ahora como una cosa objetual sino como una cosa resultante de un proceso un proceso complejo donde también aparecen elementos que tienen que ver con la creatividad y con el diseño fíjense que también aparece por ahí en aquel rincón vuelve a aparecer otra vez en lo actual en lo contemporáneo Peirce este norteamericano que comentábamos antes y porque este autor habla de una forma de pensamiento que tiene que ver con la abducción que es una forma de pensamiento por el cual nuestra mente puede establecer contactos entre supuestos sin tener una certeza a diferencia de la deducción o de la inducción que trabajan con mecanismos en donde las premisas ya están la verdad ya tienen las premisas y entonces caen digamos en una resultante verdadera en el caso de la abducción no es así en la abducción el diseñador por ejemplo piensa imagina ve algo que a lo mejor nadie vio todavía y es lo que luego va a comenzar a diseñar también aparece la intención que antes no aparecía en ese modelo que antes teníamos tan simple de emisor mensaje y receptor aparece la intención como aquello que en la comunicación también es importante revelar qué es lo que me quiere decir pero además también por qué me quiere decir eso y no otra cosa bien fíjense lo que hemos hecho es muy rápidamente pero hemos tratado de pensar un arco de relación entre la semiótica no como una disciplina estática sino como una disciplina que va transformándose que va aprendiendo que va cambiando con el paso del tiempo con un objeto que al cambiar la disciplina y los paradigmas también cambia el objeto quiero decir que antes era un objeto estático cerrado inmanente y ahora es un objeto procesual contextual y que además también responde a intentos de resolver problemas de hoy otros también sigamos en la siguiente entonces la propuesta de la cátedra tiene estos seis nodos para trabajar digamos esto sería como los contenidos vistos en esto que yo les comentaba como ese arco entre el oficio y la interdisciplina si habría que poner algo habría que decir que hoy estamos acá en realidad esta es la introducción la clase siguiente trabajaríamos ya con Sossir con Roland Barre y con esa escuela digamos continental llamada así donde hay una fuerza de tendencia a pensar la materia la semiótica conectada con lo lingüístico porque los autores vienen de esa línea digamos de la lingüística luego ya en el nodo 2 trabajaríamos la escuela americana donde incorporaríamos a Peirce como autor complejo difícil digamos pero también muy interesante y en el nodo 3 veríamos una actualización de la pragmática a través de Escandel Vidal que presenta un modelo renovado de comunicación yo ya he hecho esta experiencia y fracasa siempre pero bueno por ejemplo yo he dado a mis alumnos de diseño en otras carreras el modelo de Escandel Vidal que es un modelo renovado de la comunicación luego de un año o dos he vuelto a tener el mismo grupo o sea que yo sabía que habían dado y cuando yo les pregunté ¿cómo es el modelo de la comunicación? emisor mensaje y receptor terrible la pregnancia que tiene ese modelo bueno luego pasaríamos a la otra parte de la materia que tiene que ver con la parte visual entonces trabajaríamos con cultura visual primero para ver las herramientas los elementos fundamentales de la cultura visual luego hacia la crisis de las imágenes o también la clasificación de las imágenes para terminar el nodo 6 con un señalamiento sobre las tendencias más contemporáneas de la semiótica aplicada al diseño como por ejemplo la semiótica agentiva y también textos referidos a la práctica social significativa o sea el diseño gráfico como una práctica social significativa en este desplegado es lo mismo incluso se constró en los colores pero dividido como si fueran en clases en encuentros entonces a lo mejor por ejemplo la escuela continental va a tener un solo encuentro pero la escuela americana va a tener dos la introducción a la pragmática va a tener un solo encuentro pero la introducción a la cultura visual va a tener dos y así vamos a ir trabajando en cada clase digamos el aporte de la teoría y también la práctica en el curso a su vez son 13 clases por lo tanto también hay que contemplar instancias de evaluación colocamos también un parcial intermedio y después también una evaluación final para la nota final de la materia bien se me distrajo la que estaba pasando ahora eso entonces hoy hoy que trabajamos la introducción tenemos como referencia de lectura un texto que es un capítulo nada más de un libro llamado Pedagogías invisibles que está editado por María Caso luego tenemos un feriado y en la clase siguiente tenemos la escuela continental con los aportes de SOSIR y otros para ese encuentro para ese encuentro tenemos como tarea digamos venir munidos de herramientas así táctiles prácticas digamos cinco hojas blancas a cuatro cinco hojas de colores diferentes que pueden ser planos tijeras pegamento marcadores para poder colorear digamos y materiales impresos como revistas tampoco tantas pero por lo menos una digamos puede ser fanzine también diarios folletos elementos que tienen que ver también con el diseño gráfico vamos ahora a especificaciones de la materia bien entonces para la evaluación fíjense esto es muy importante para la evaluación la nota surge de un contacto entre una bitácora vamos a llamarle bitácora a lo que antes era el portfolio para poder pensar un espacio personal donde el alumno va recogiendo información materiales prácticos para poder después hacer ese trabajo integrador al final la participación en clase una evaluación parcial que va a ser asincrónica y una evaluación final que va a ser presencial e integradora cómo son las condiciones bueno en el nivel de la universidad y en esta en esta en particular digamos tenemos tres modalidades el alumno que cursó la materia puede eventualmente rendir como regular y consigue una asistencia del 70% igual de las entregas de los prácticos aprobados y con una nota final con aprobados seis o más de seis si tiene que rendir un examen oral luego de la cursada en mesa de examen o sea que el estudiante queda con la nota con la con la condición de regular y luego será evaluado en una mesa aparte de la cursada generalmente lo que se rinde ahí es la parte final de lo que se dio en clase en fin no es todo el programa entero luego la promoción que se consigue con la asistencia del 80% 90% de los trabajos entregados y aprobados con una evaluación final de muy bueno ocho o más de ocho y concluye sin examen o sea que el alumno pasa directamente la prueba en el cursado de la materia misma y también tiene la posibilidad de rendir libre si no va a cursar no hay asistencia pero rinde un examen escrito si lo aprueba pasa uno oral y ahí si entran todos los contenidos de la materia bueno en cuanto a la cursada tenemos los horarios son de 2 y 30 a 14 hoy vamos a estar solo hasta las 2 hasta las 2 de la tarde porque hay un congreso y nos vamos a tener que ir tenemos estos espacios asignados parte del aulario y también más aulas que daría un total si uno sumara la capacidad que tienen cada uno de ellos en un número superior a lo que tenemos como estudiantes así que creo que vamos a estar bien recuerden también la matriculación al moodle y el siu guaraní con la con la modalidad de que los nombres que pongan en ambos lugares sean los mismos nombres y también acuérdense que la matriculación termina el 30 de marzo para acceder al material en principio porque aún no hemos trabajado todavía con el moodle pero para poder acceder a él de ambos pueden utilizar ese pequeño QR y van a encontrar un espacio virtual que ya contiene la presentación de hoy y la bibliografía de hoy igual después también va a estar en el moodle entonces fíjense ya está la presentación ahí y también tienen el texto que pueden leer ahí ese texto es un texto como una especie de lectura histórica de la semiótica breve pero así como abarcativa el 28 de marzo el 28 de marzo estará disponible el material audiovisual y bibliográfico para la clase de la escuela continental que deben haber leído y visto para cuando vengan a la clase del 4 de abril porque ahí van a hacer el práctico con ese material conceptual más los que ustedes traigan como elementos materiales esta es una referencia general aquí tenemos para poder ver que la materia va a contar también con herramientas de manera múltiple no solamente textos escritos también vamos a contar con algunos videos hay docentes de otras universidades que tienen también material audiovisual sobre la semiótica aplicada al diseño a veces no pero que eventualmente pueden ser muy útiles para poder sumar para poder sumar a ese material obligatorio otras lecturas o visiones de otros materiales por ejemplo este texto que les comentaba antes del Ledesma es del 2022 es muy cercano en cuanto a la actualidad también es un texto Mírame es un texto que trabaja el diseño gráfico de modo reflexivo y crítico desde lo social también pueden consultar esta revista que es una revista que se genera aquí también en la ciudad de Rosario pero que es internacional de semiótica AINA está dedicada a esta revista son en realidad libros pero bueno son revistas porque son tienen temas y tienen una cierta regularidad AINA está dedicada al diseño gráfico en particular también pueden adquirirla se descargan gratis de internet cerramos sí ya lo comenté creo en la anterior a esta bueno estaba ya estaba ahí en el código QR estaba ahí estaba ahí explicando estamos perfectos son muchos pero preguntas no bueno ¿qué les parece bien? es un desafío sí sí una consulta con respecto al pensado libre toda la información y todo el material bibliográfico va a estar cargado ahí sí eso se maneja perdón ahí y también en el Moodle seguramente sí ¿al momento de la consulta es con el profesor de cátedra o con el profesor que debería tener una profesión? puede ser con ambos puede ser con ambos sí sí ¿cómo van a porque dije había varias aulas ¿cómo lo van a separar? bueno eso aún tenemos que ver el tema de los listados que aún no estaba todavía cerrada el tema de los listados pero apenas aparezca la clase próxima nos encontramos en el aulario seguramente para comenzar ahí digamos y ahí vamos a hacer la distribución de JTP y de estudiantes seguramente va a ser por apellido por eso también es importante que ustedes consuelvan los apellidos correctos todos lados agruparemos por ahí sí en lo que es entrega de trabajos prácticos imagino que puede ser impreso digital bueno en realidad la entrega de los trabajos va a haber como una especie de variación seguramente porque pensamos que para el inicio de la materia trabajar con materialidades no tanto lo virtual lo virtual todavía y explico por qué hicimos una experiencia el año pasado donde la idea era organizar visualmente unas imágenes entonces habíamos atribuido a cada estudiante un espacio creo que un metro más o menos y había que distribuir imágenes de un cierto modo pero usamos la pared la mesa lo que encontrábamos y también usamos las ventanas porque las ventanas también había que usarla porque no había más este espacio y nos sorprendió el uso de las ventanas porque al colocarlo en la ventana empezó a aparecer la transparencia como un recurso más también de lo visual que no hubiera aparecido si hubiéramos trabajado simplemente la virtualidad no es que la virtualidad no lo pueda hacer sí que lo puede hacer pero en la práctica digamos nos pareció interesante ese recurso también que apareció solamente en la cuestión de lo práctico entonces nuestra idea es trabajar al principio con cierta materialidad también es cierto que esas limitaciones que tiene a veces también no sé el pulso la mano también pueden ser atribuidas para esa corporalidad que les comentaba antes ¿más preguntas? ¿sí? ¿sí? sí ustedes están inscribiéndose en el Moodle ¿verdad? bueno si tenemos algo antes lo vamos a empezar a pasar por ahí si tenemos una división de aulas ya atribuidas a grupos y a docentes lo vamos a pasar para que ya lo sepamos antes ¿bien? ah bien también acá me lo recuerdan Malena ¿cómo? claro si van a colocar un mail para consulta para poder recibir mensajes que es alguno que ustedes usen habitualmente ¿verdad? que lo puedan ver siempre que lo ¿algo más? ¿que quieran preguntar? ¿Mates eso? sí disculpame ¿esto lo podemos encontrar en el Moodle? sí también va a estar en el Moodle ahora está en donde aparece en el QR pero ya también va a estar en el mismo Moodle sí de hecho la idea es compartir todo el material que se vaya desarrollando con todos o sea que no hay ah una cosa vamos a agregar también a los textos ustedes ahora si lo ven van a encontrar solamente la clase de hoy esta presentación con el texto de María Caso pero en realidad también vamos a agregar a eso una lista una guía de lectura que son preguntas 10, 12 preguntas desde el texto para que ustedes también tengan una orientación al momento de la lectura digamos de los textos sí pensé que era una mano que se levantaba no nada más bueno si no hay otras preguntas el equipo docente tiene algo para decir tenemos un profesor distraído entonces no pasa nada sí yo nada más les quiero hacer una recomendación que se las harán en casi todos los espacios curriculares que lean lo que tienen que leer previo a las clases es una materia que tiene cierta exigencia que tiene una carga teórica a lo mejor más grande que otras otras materias taller que tienen y va a ser mucho más fácil para ustedes si la van llevando a ritmo y van con la lectura aunque sea una lectura como se pudo no con un estudio pero previo a la clase de cada nodo si ustedes ya tienen visualizado leído y visto los videos les prometo un éxito sí eso también es cierto todo el material está citado correctamente lo pueden buscar rastrear digamos en ese sentido está todo bastante observado y es verdad que es mejor tener ya una mirada previa para poder trabajar después en clase mucho más fluidamente les agradecemos muchísimo la atención por hoy nos encontramos en el encuentro próximo sí perdón gracias